Muy buen día, saludos a todos desde acá, desde Guatemala. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy el tema que me fue asignado, que es una actualización sobre el síndrome coronario crónico. Entonces, recordemos que la cardiopatía isquémica tiene distintas manifestaciones a lo largo de la vida de un individuo. La cardiopatía isquémica puede manifestarse de forma súbita en su manifestación más crítica, que puede ser la muerte súbita cardíaca. Previo a esto, podríamos tener un síndrome coronario agudo, que es un estado de isquemia grame, donde el paciente sufre muerte importante del músculo cardíaco, que por consiguiente tiene un alto riesgo de morbi-mortalidad. Y en sus casos o formas más leves, pues tenemos aquella cardiopatía isquémica crónica, que puede bien manifestarse simplemente como insuficiencia cardíaca, o su presentación clínica más habitual, que es la angina de pecho. Entonces, tenemos que la cardiopatía isquémica tiene múltiples manifestaciones y estas manifestaciones pueden intercalarse unas con otras. Si bien podemos tener un paciente agudo que con el tiempo se puede volver crónico, tenemos un paciente que puede ser crónico y en cualquier momento se puede inestabilizar y producirse de su cuadro crónico a un estado agudo. Este proceso de isquemia, nosotros sabemos que se debe principalmente a un imbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Cuando nosotros tenemos reducción del aporte de oxígeno, sobre todo por compromiso del flujo coronario a través de obstrucciones coronarias, o bien tenemos una demanda en el aporte de oxígeno, ya sea por incremento en la frecuencia cardíaca, aumento en la contractilidad o un aumento en la tensión parietal, sobre todo asociado a disbalance en la precarga derivada de hipertensión, cuando surge un disbalance, pues nosotros lo que tenemos es isquemia, que finalmente se llega a manifestar clínicamente como angina de pecho. Esta angina de pecho, nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que en realidad viene a comprometer de manera muy importante la calidad de vida del paciente, vean ustedes como los pacientes que tienen angina en realidad refieren un estado de salud no muy bueno. Apenas un 20% de ellos pueden referir un adecuado estado de salud comparado con aquellos pacientes que están libre de angina a lo largo del seguimiento de los años. Esta disminución en la calidad de vida, pues muchas veces se puede asociar a depresión y mientras más cuadros de angina nosotros tenemos, pues el paciente va a tener más depresión. Es tan así que hasta el 50% aproximadamente de los pacientes que presentan angina diaria están deprimidos. Y obviamente esto tiene un costo muy importante en los sistemas de salud, ya que como los pacientes están sintomáticos, pues muchos de ellos acuden a la emergencia, muchos de ellos requieren hospitalizaciones y esto en realidad va a repercutir de manera muy importante en cuanto al costo anual promedio del paciente comparado con aquellos que están con enfermedad coronaria estable, asintomática, controlado por parte de la terapia farmacológica que nosotros usualmente estamos habitualmente acostumbrados a este tipo de pacientes. Si bien el paciente muchas veces está muy sintomático a esta angina de pecho estable, pues se le ha llamado estable, pues porque en realidad si nosotros comparamos la probabilidad de morir de forma anual, vemos de que no es tan alta. Nosotros puede ser de que tengamos una probabilidad entre el 2 y el 3% por año de morir asociado a una cardiopatía isquémica estable y por eso es de que nosotros muchas veces nos enfocamos más bien en la sintomatología, más que en el riesgo per se de morir, que sabemos de que es muchísimo más frecuente en aquellos cuadros donde el paciente pasa de ser un cuadro crónico a un cuadro agudo. Y es por eso que de manera reciente las guías europeas han dejado de llamar estos síndromes coronarios estables más bien como un síndrome coronario crónico, por lo que les comentaba. Los pacientes muchas veces pueden pasar de esta estabilidad o de esta cardiopatía crónica a una cardiopatía inestable manifestada por cualquiera de los síndromes coronarios agudos y por consiguiente las manifestaciones pueden ser diversas. Entre las guías más recientes que fueron publicadas a principio de año vemos que los pacientes con síndrome coronario crónico, pues obviamente sí incluyen aquellos con enfermedad coronaria que tienen síntomas de angina estable, pero también incluyen ahora algunos nuevos grupos como pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo que se sospecha que tienen enfermedad arterial coronaria, aquellos pacientes que están crónicamente estables pero que hayan tenido el antecedente de un síndrome coronario agudo, pacientes ya estabilizados después de un año de que fueron revascularizados, el que les ha dado un diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo, pacientes obviamente que es un grupo importante actualmente reconocido que presentan angina y que tienen más que nada sospecha de enfermedad coronaria vasospástica o microvascular, de lo cual vamos a hablar en un momento y también se encuentran aquel grupo de pacientes asintomáticos con enfermedad arterial coronaria que fueron diagnosticados mediante algunas pruebas de tamizaje y actualmente las guías más recientes tratan de involucrar todo este conjunto de pacientes y no sólo caracterizar a aquel paciente que se manifiesta por medio de angina de pecho. Si bien el abordaje terapéutico no ha cambiado mucho con respecto a las guías del 2013 con las publicadas recientemente, es importante que nosotros consideremos de que la angioplastía y la revascularización por medio de cirugía siempre sigue estando en el algoritmo de tratamiento pero como ustedes pueden ver siempre está casi que al final. Mucho antes está la prevención de los eventos y el tratamiento de la sintomatología. ¿Y por qué es esto? Esto nosotros lo sabemos desde el año 2007 después de la publicación del estudio Courage donde se demostró que el tratamiento de revascularización con angioplastía más terapia médica óptima no era superior a la terapia médica óptima en cuanto a la reducción de los eventos primarios. ¿Verdad? Ustedes pueden ver que a lo largo del tiempo el grupo de terapia médica óptima tuvo la misma proporción de eventos comparado a aquellos pacientes que fueron revascularizados mediante angioplastía coronaria percutánea. Obviamente inicialmente había una mejoría en el cuadro clínico de angina en pacientes que eran sometidos a angioplastía pero este beneficio en la estar libre de síntomas se fue perdiendo a lo largo de los años. Vean ustedes cómo al cabo de cinco años en realidad no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la sintomatología de los pacientes que han tratado ya solo con terapia médica óptima versus aquellos que tenían terapia médica óptima más revascularización por medio de colocación de un estente. Y esto pues ha sido reproducido en metanálisis donde nosotros pues hemos vuelto a demostrar que en realidad no hay un beneficio en cuanto a revascularización por medio de angioplastía a aquellos pacientes que tenían síntomas de angina de pecho. Es decir, no hay un beneficio ni en cuanto a muerte, ni en cuanto a infarto, ni en cuanto a revascularización no planeada o angina en el seguimiento después de cinco años si nosotros comparamos terapia médica óptima versus angioplastía coronaria transluminal percutánea. Si bien habían algunos pacientes que se habían considerado que eran candidatos para revascularizarse debido a algunos otros estudios previos como son aquellos pacientes con enfermedad de tronco, pacientes con falla cardíaca y enfermedad de dos o tres vasos y obviamente aquellos pacientes que tenían síntomas a pesar de terapia médica óptima quedada en el tintero, ¿qué pasaba con aquellos pacientes que tenían áreas de isquemia amplias y estaban sintomáticos? Pues estos pacientes en las guías previas se consideraba que eran candidatos también a ser revascularizado por cualquier método ya que se consideraba que tenían alto riesgo de eventos. Y pues, oh sorpresa, vino a presentarse este año el estudio isquemia donde pues eran pacientes que tenían amplias áreas de isquemia y fueron aleatorizados a recibir terapia médica óptima o revascularización por cualquier tipo. Interesantemente, el estudio isquemia después de un seguimiento alrededor de 3.3 años tampoco demostró un beneficio en cuanto a la revascularización comparado con los pacientes que recibían terapia médica óptima. Esto no fue ni en los puntos primarios ni en los puntos secundarios hubo un beneficio a favor de la revascularización. Un estudio aleatorizado muy grande, 320 centros, muchísimos países, más de 5.000 pacientes y tampoco se logró demostrar el beneficio de la revascularización en pacientes con amplias áreas de isquemia en los test no invasivos. Es por eso de que el abordaje terapéutico de los pacientes con angina de pecho estable o síndrome coronario crónico, como se le habla actualmente, se basa sobre todo en la prevención de eventos mediante medidas que han demostrado en los ensayos clínicos que sí se logra reducir los eventos. Y ya estamos hablando del control de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable asociado a medicamentos como la aspirina, la estatina y los IECA suarados. Recuérdense, muy importante, el cese del tabaquismo. Metaanálisis han demostrado que los pacientes que dejan de fumar hasta un 30% de reducción de los eventos solo con el hecho de fumar. Una dieta, una dieta saludable, reducción en el consumo de alcohol y un control de peso nos ayudarán al control no solo de los síntomas, sino a reducción de los eventos, actividad física moderada, al menos 150 minutos por semana. Si se puede someter a los pacientes a una actividad física que sea supervisada, pues esto nos ayudará mucho al control de los síntomas y a reducción de los eventos. Nosotros obviamente debemos enfocarnos en el control de los factores de riesgo y de la adherencia al tratamiento para la prevención. Desde los metanálisis del Antitrombotic Trials Collaboration, que incluyó más de 135 mil pacientes, sabemos que pacientes con alto riesgo, como son los pacientes con síndrome coronario crónico, hay beneficio de darles aspirina como medida preventiva. De igual forma, desde 1995 nosotros venimos utilizando las estatinas en prevención primaria con reducciones entre el 30 y el 40 por ciento, sobre todo con las estatinas más recientes de alta intensidad, donde debemos de hablar de atorvastatina y rosuvastatina en dosis moderadas o altas, que actualmente se consideran con indicación clase 1A para la prevención de eventos en pacientes con enfermedad coronaria diagnosticada por cualquiera de los métodos. En las guías más recientes del manejo de las dislipidemias, siempre nos recomiendan que pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica establecida de forma clínica o por imagen, nosotros deberíamos de ser muy agresivos en cuanto al manejo de las dislipidemias, buscando una reducción de más del 50 por ciento y llegando a bajar los niveles de LDL de 70, idealmente por debajo de 55, ya que ha demostrado también reducción de los eventos y es lo que hemos venido viendo desde la década de las 90. El estudio HOPE en el año 2000 también demostró reducción de los eventos en pacientes de alto riesgo cardiovascular, como son los pacientes con síndrome coronario crónico, con reducciones que van entre el 20 y el 30 por ciento de los eventos primarios. Así es de que las guías tanto americanas como europeas nos recomiendan que para prevenir los eventos, además de los cambios en el estilo de vida y pues la actividad física, la CZ tabaquismo, nosotros deberíamos utilizar aspirina diaria en todos los pacientes, clopidobrel si tienen intolerancia a la aspirina, estatinas de alta intensidad, EIECA o ARA2, sobre todo si el paciente tiene antecedentes diabetes, hipertensión arterial o disfunción ventricular. Y pues más recientemente, asociado a esta reducción en los eventos, pues fue publicado el estudio LODOCO 2, son estudios que pues vienen probablemente a cambiar las guías de atención primaria. Obviamente esto no ha sido publicada en las guías de principio de año ya que el estudio apenas fue publicado en el Congreso Europeo de Cardiología, donde nosotros podemos ver que pacientes con enfermedad cronaria crónica, que sabemos que tiene un componente inflamatorio importante, la utilización de dosis bajas de colchicina de 0.5 miligramos al día produjo una reducción de eventos de el 30% aproximadamente, del 31% comparado con placebo. Muy probablemente vamos a estar viendo en la próxima vía la consideración de colchicina para reducción de los eventos en pacientes con enfermedad crónica estable o síndrome coronario crónico. Así que en el abordaje terapéutico ya hablamos sobre angioplastía, ya hablamos sobre prevención de eventos y ahora lo que nos toca es hablar sobre cómo vamos a mejorar la sintomatología de estos pacientes. Desde las guías del 2013 hemos tenido medicamentos que se llaman de primera línea donde se encuentran los beta bloqueadores y los carciantagonistas y otros medicamentos de segunda línea que han demostrado reducción en la sintomatología comparados con placebo. Las guías americanas en el tratamiento de la angina, pues de igual forma nos hablan sobre el control de la sintomatología y por un lado tenemos los nitratos sublinguanos, pero siempre nos hablan sobre los beta bloqueadores, sobre todo si el paciente tiene antecedente de infarto, falla cardíaca o alguna otra indicación para utilizar beta bloqueadores. Estos medicamentos siguen siendo los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la sintomatología en los pacientes con angina de pecho estable. ¿Por qué son medicamentos que siguen en el algoritmo como control de los síntomas? Pues sabemos de que en pacientes con enfermedad crónica estable, los beta bloqueadores en realidad no han demostrado un beneficio en la mortalidad. Si bien sabemos que controlan muy bien los síntomas, cuando nosotros vemos los pacientes estables y el uso de beta bloqueadores, pues en realidad no hay ningún estudio que favorezca su utilización para reducción de los eventos primarios. Así que las guías más recientes publicadas a principio de año vemos cómo para el manejo de la sintomatología siguen poniendo en primera línea los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Vean ustedes, inclusive para pacientes con disfunción ventricular o presión arterial limítrofe, siempre los beta bloqueadores están en primera línea. La única indicación donde uno no debería considerar beta bloqueadores son pacientes que tienen angina de pecho y de por sí ya tienen frecuencias cardíacas por debajo de 50 latidos por minuto y aquí es donde nosotros deberíamos de considerar un calcio antagonista dihidropidínico tipo amblodipino o nifedipino. Pero en todos los demás contextos clínicos, los beta bloqueadores siguen siendo de primera elección. A veces entramos en la discusión de qué será mejor si un beta bloqueador o un calcio antagonista como medicamento de primera línea. Bueno, no hay mucha información al respecto, pero en 1995 sí se investigó en un estudio comparativo el uso de bisoprolol versus nifedipina de liberación prolongada, donde el uso de bisoprolol redujo de forma significativa el número de ataques de angina, la duración de los episodios y la carga total de isquemia. Este estudio, el estudio TIPS, demostró una reducción de un 10% aproximadamente de la tasa completa de eventos asociados a la isquemia total de los pacientes cuando se utilizó bisoprolol comparado a nifedipina. Así que, si bien no hay mucha información, si ahí existe un estudio aleatorizado que pone a bisoprolol por encima de un calcio antagonista en cuanto al control de la sintomatología en pacientes con angina de pecho estable. Entonces, si nosotros vamos a revisar específicamente las guías, vemos cómo se indica cómo tratamiento de primera línea con indicación 1A los beta bloqueadores y o los calcio antagonistas para el control de la frecuencia cardíaca y de la sintomatología. Ahora, hay otro grupo importante de pacientes que, si bien están estables desde el punto de vista de su cardiopatía isquémica, los pacientes ya tuvieron un antecedente de haber tenido un infarto previo o revascularización. Y aquí es donde hablamos del estudio CORON. Fue un estudio multicéntrico, más de 4.000 pacientes, donde, si bien los pacientes ya estaban estables, habían tenido antecedente de una inestabilización previa, es decir, un infarto o una revascularización hace más de un año. Y aquí vemos cómo el uso de beta bloqueadores redujo en más de un 50% la muerte cardiovascular. Aquí, en este metaanálisis, más o menos va en la misma línea, los pacientes, si bien los pacientes estables que no tienen antecedente de infarto, en realidad no una reducción en la mortalidad, los pacientes que sí tienen antecedente de infarto y que actualmente se encuentran en una fase estable de su enfermedad, pues hay un beneficio en la utilización de beta bloqueadores. Por eso, desde que las guías, pues si ustedes pueden ver acá, los pacientes que tuvieron un antecedente de infarto, se debería de considerar el tratamiento oral a largo plazo con un beta bloqueador. Porque tenemos evidencia a favor de la prevención de los eventos, si bien los pacientes están estables, pero en algún momento tuvieron inestabilidad, deberíamos de nosotros considerar el uso de beta bloqueadores. Y pues estas guías también se relacionan mucho a las guías de insuficiencia cardíaca, donde los pacientes con disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca sistólica, los beta bloqueadores, aquí sí tienen nivel de evidencia 1A para el manejo de la sintomatología. Existen algunos otros medicamentos que si bien han demostrado también reducción en el número y en la severidad de los ataques de angina, tampoco han demostrado reducción en los eventos. Y aquí estamos hablando de la ibabradina, pues el estudio Iniciative, pues sí demostró una reducción en la sintomatología. El estudio con trimetacidina TACT también demostró una reducción en la sintomatología. Varios estudios con ranolacina, pues sí también demuestran un beneficio en cuanto a la sintomatología, pero ninguno de ellos tampoco demuestra una reducción en los eventos de mortalidad a largo plazo. Cuando nosotros combinamos estos medicamentos, claro que hay un beneficio en cuanto a la reducción de la sintomatología cuando usamos de primera línea con los de segunda línea. Y por eso es de que nosotros en los algoritmos de tratamiento vemos cómo después de que el paciente no responde al tratamiento de primera línea, pues claro que podemos ir combinando con aquellos medicamentos llamados de segunda línea. Entonces, como resumen, pues ninguno de los medicamentos ha demostrado reducción en la mortalidad cuando hablamos puramente de antianginosos, pero todos ellos, claro que han demostrado mejoría en la sintomatología y por consiguiente las distintas guías sí los consideran para el manejo de los síntomas. Claro que para reducción de la mortalidad, pues aquí estamos hablando que no debemos olvidar la aspirina, la estatina y los IECAS o ARA2 para reducción de los eventos primarios. Si bien nosotros siempre consideramos la estenosis coronaria como el eje del tratamiento del paciente con angina, debemos de recordar que los mecanismos de isquemia muchas veces son multifactoriales. Aquí la isquemia puede manifestarse o manifestarse también con disfunción microvascular, espasmo vascular, pueden haber puentes miocárdicos, alteraciones metabólicas, inflamación, procoagulación, todo esto puede llevar a una isquemia y por consiguiente el tratamiento no debería de ser enfocado únicamente en estenosis coronaria. Y aquí donde surge un nuevo concepto que se llama INOCA, que es aquella isquemia que no tiene obstrucción de las enfermedades de las arterias coronarias y donde se incluyen la angina microvascular y la angina vasoespástica. Si nosotros vemos la fisiopatología pues es distinta, pero lo interesante es de que muchas veces estos mecanismos se traslapan con la isquemia coronaria obstructiva que nosotros estamos acostumbrados a tratar. Aquella obstrucción fija aterosclerótica muchas veces se puede combinar ya sea con vasoespasmo o disfunción microvascular y tenemos de considerar esto en el algoritmo de tratamiento. Si bien el tratamiento de la angina no obstructiva también se basa en el control de los factores de riesgo, manejo de los factores como la hipertensión, dislipidemia y diabetes, pues de igual forma en el algoritmo de tratamiento se encuentran medicamentos antianginosos, donde como ustedes pueden ver también los beta bloqueadores siguen siendo la primera línea de tratamiento y únicamente cuando nosotros sospechemos angina vasoespástica, pues tal vez aquí los medicamentos que más deberíamos de nosotros considerar son los calcio antagonistas o vasodilatadores como primera línea. Así que de forma más reciente se ha sugerido un tratamiento personalizado dependiendo de las características clínicas del paciente, donde dependiendo si tiene alguna característica muy específica, por ejemplo, si tiene angina microvascular o espasmo de las arterias coronarias, uno podría inclinarse más por un tratamiento que por otro. Pero en general, para la gran mayoría de los pacientes, recordemos que los beta bloqueadores y los calcio antagonistas siguen siendo la primera línea de tratamiento y de estos pareciera que los beta bloqueadores con el estudio TIPS parecen tener un beneficio adicional en cuanto a la reducción de los cuadros de isquemia. Así que como conclusión, quiero recordarles que la cardiopatía isquémica es una entidad clínica con importante repercusión en la calidad de vida de las personas. Si bien la mortalidad de los pacientes con el síndrome coronario crónico como tal no es muy alta, recordemos que en cualquier momento esos pacientes crónicos se pueden inestabilizar y de eso la importancia de darle el seguimiento a largo plazo. La terapéutica inicial nosotros debemos de incluir cambios en el estilo de vida, control de todos los factores de riesgo y medicamentos que han demostrado prevención de los eventos. Nuevamente los vamos a repetir, aspirina, estatinas e IECA o ARA2, sobre todo si los pacientes son hipertensos, diabéticos o tienen disfunción ventricular. Los beta bloqueadores y los calcio antagonistas siguen siendo la primera línea de tratamiento para el control de la sintomatología porque son baratos, seguros, disponibles y han demostrado evidencia científica que vamos a controlar la sintomatología de esos pacientes. Obviamente si hay algún tipo de intolerancia a estos medicamentos de primera línea o hay persistencia de síntomas, existen algunos medicamentos más nuevos que han demostrado claro cierto beneficio para el control de las molestias. Hay algunos agentes que pueden tener una propiedad específica que hacen que nosotros lo podamos considerar según la fisiopatología y comorbilidad del paciente que nosotros estamos tratando con angina de pecho. Y recordemos, el tratamiento invasivo por lo general no mejora la sobrevida. Hay algunas condiciones específicas y cada vez son menos. Actualmente deberíamos de considerar el manejo invasivo para aquellos pacientes con enfermedad de tronco, enfermedad trivascular y disfunción ventricular severa y gracias al análisis del estudio isquemia pareciera que aquellos pacientes estables, inclusive con áreas largas de isquemia, podrían considerarse también para tratamiento médico óptimo y un seguimiento a largo plazo. Así que con esto damos por terminada la presentación. Espero poder hecho una actualización reciente de lo que se está hablando sobre el síndrome coronario crónico. Van a ver muy probablemente cambios en las próximas guías. Algo interesante fue lo del estudio Lodoco con colchicina. Pues la colchicina como un antiinflamatorio ha demostrado un beneficio y aquí pues algunos de los cambios que probablemente vamos a ver, así como lo manifestado en el estudio isquemia publicado también de forma reciente. Muchas gracias. 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 Gracias.